El ciclo escolar del día lunes arranca regularmente, pero si no es así, no iniciará. Pero depende del propio gobierno, de sus respuestas que tenga el día de mañana y del recurso de la semana. La CENTE y las agrupaciones sociales fuimos convocados a una movilización nacional marcado en la lucha nacional contra la reforma educativa. Aquí en Tijuana decidimos aglutinarnos aquí en el sistema educativo para dejar claro una vez más que en Baja California la lucha contra la reforma educativa continúa. Si bien es cierto, ya existen mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, el día de mañana está agendada otra mesa de estas, donde seguramente habrá otros avances. Pero mientras no veamos la abrogación de la reforma educativa clara y precisa, las protestas van a continuar, por eso es que el día de hoy estamos aquí. En ese marco, la CENTE, conjuntamente con agrupaciones sociales aglutinadas en el Frente Único de Lucha, que es el FUL. El día de mañana hay una mesa nacional, donde seguramente tendrá que haber algunas respuestas, pero de no ser así, el próximo ciclo escolar no arranca. Depende del gobierno federal, depende de las autoridades que haya o no haya respuestas. Si hay respuesta favorable para el magisterio y las agrupaciones sociales que estamos pidiendo la abrogación de la reforma educativa, el ciclo escolar el día lunes arranca regularmente, pero si no es así, no iniciará. Pero depende del propio gobierno, de sus respuestas que tenga el día de mañana y del recurso de la semana.